Hoy la Asociación Española contra el Cáncer organiza una charla para los niños y niñas del campamento de verano de nuestra localidad. Hasta nosotros ha llegado la Asociación Española contra el Cáncer y Ana Barquero, que está aquí y que dentro de unos instantes va a dar una charla a todos esos niños y niñas del campamento de Arroyo. Ana, buenos días. Bienvenida a Arroyo de San Germán. Gracias. ¿Por qué es tan importante hablar a los niños o niñas en edades tan tempranas sobre el cáncer? Pues sobre todo para prevenirlo. La Asociación trabaja mucho con la prevención. Ahora en verano nos toca la prevención solar, pero durante todo el año tenemos campañas de prevención de todo tipo, de tabaco, de alimentación, de hábitos de vida saludable. Es que es una de las bases de la Asociación, la prevención. ¿Tú crees que hacen casos, no solamente los niños, sino también los mayores, a las recomendaciones que vas a dar dentro de un momentito? Hombre, yo creo que sí. Que algo de media hace al final, tú solo cuentas a los niños y ellos solo cuentan a los padres y sí que hacen caso. De hecho, la prevención, si nosotros hiciéramos prevención y la prevención funcionase al 100%, se evitarían muchísimos cánceres. Y la prevención previene muchos cánceres, sobre todo el tabaco y también con la alimentación. ¿Podríamos decir que con el sol no se juega? ¿Qué es más importante de lo que creemos? Hombre, por supuesto. El sol provoca el 90% de los cánceres de piel que hay hoy en día. Y cada vez hay más cáncer de piel. Con lo cual sí que hay que tener mucho cuidado con el sol. Hacéis un recorrido, me imagino, por todos los pueblos, ahora en verano especialmente. Bueno, yo pertenezco a la Junta Local de Mérida, pero sí que es verdad que la asociación a nivel territorial y provincial sí que recorremos los pueblos donde nos llaman. Nosotros ofrecemos los servicios de forma gratuita y donde nos requieren, pues vamos. ¿Y ves que los niños cada día son más responsables con estas charlas? Bueno, la mayoría de los niños, la verdad que en cuanto al sol están bastante concienciados. A lo mejor con otro tipo de cosas no están tan concienciados o no saben tanto del tema. Pero sí que ellos normalmente el tema de la crema, de la gorrita y todo eso lo tienen bastante claro. Bueno, en plan resumen, ahora ya lo vamos a ver en la charla. ¿Qué objetivos principales vienen aquí a enseñar la Asociación Española contra el Cáncer? Pues sobre todo a que la prevención es importante y la prevención de verdad previene el cáncer. También el tema de concienciar a las personas para que vayan al médico, para que tengan revisiones y también a que nos conozcan a nosotros, también presentar nuestros servicios. En este caso no los hemos presentado porque, bueno, eran muy pequeñitos, pero tenemos servicios gratuitos de atención psicológica, tenemos también servicios gratuitos de trabajo social, tenemos voluntariado en los hospitales, nosotros en este caso estamos en Mérida, en la calle Pío Baroja número uno, en la sede, y luego en el hospital en la planta de radioterapia. Ofrecemos eso, pues el servicio de atención psicológica y también están nuestros voluntarios en el hospital y en sede. Y trabajo social, tenemos un piso de acogida en Badajoz, bueno, muchísimos servicios gratuitos. Y la protección solar que no falte nunca, y si puede ser el número 50 mejor, ¿no? Exacto, sí, nosotros creemos que la protección solar es importante y evidentemente, pues siempre, ya lo hemos explicado, lo explicaremos a los niños ahora, tenemos que ponerla siempre, no solamente en la piscina y en la playa, sino continuamente, cada vez que salgamos a la calle. Y más aquí en Extremadura que tenemos sol, mucho sol. Para parar un tren. Bueno, pues ya lo saben, dentro de unos instantes la Asociación Española contra el Cáncer va a impartir una charla a los niños y niñas del campamento de Arroyo de San Serván, el campamento de verano, ya están ahí en la puerta y ya están a punto de entrar. Así que Ana Barquero, muchísimas gracias por atendernos y en fin, que vaya buen verano con ese recorrido informativo por todos los pueblos. Bueno, muchas gracias, gracias a vosotros. A ti. Gracias a vosotros. 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 ¿Vale? Pero si me está ahí en silencio, no vamos a hacer los juegos. ¿Lo hemos pillado? Sí. Vale. Bueno, yo me llamo Ana. Y ellas son Loli, que está por ahí, María, que está por ahí, y Pilar. Y son voluntarias de la asociación. Han venido a ayudarme. ¿Qué asociaciones somos nosotros? ¿Qué os han dicho? ¿Cuáles somos? ¿Os lo han dicho? No. ¿No? Pues venimos de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Y de qué venimos a hablaros? ¿Eso tampoco os lo han dicho? Sí, no. Es que fueron otra asociación. Ah. Te entregamos los cuantos. Pues nosotros venimos a hablaros del sol. ¿Y por qué creéis que venimos a hablaros del sol? ¿Qué hace la Asociación Española contra el Cáncer hablando del sol? ¿Qué tiene que ver? Para que no nos quememos también. Claro, ¿qué hace el sol? ¿Qué pasa cuando tomamos el sol? ¿Y qué nos puede pasar si nos comemos durante muchos años? Pues que nos quedamos sin pelo. Que podemos tener un cáncer de piel. Vale. Pues hoy hemos venido a explicaros cómo podemos prevenir, qué podemos hacer para no tener cáncer de piel cuando seamos mayores. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Vale. Bueno, lo primero de todo. Todos sabemos qué es el sol, ¿no? Sí. ¿Qué es el sol? Una estrella. ¿Qué hace el sol? Que más. Ilumina. ¿Qué más? Ilumina. ¿Nos da qué? Calor. ¿Nos da calor? Vitamina. Nos da vitamina, muy bien. ¿Vitamina para qué? ¿Quién lo sabe? Nos da vitamina para los huesos, para que crezcamos bien. La vitamina D. El sol es necesario, el sol tenemos que tomarlo. Pero ¿qué pasa si tomamos el sol en exceso? ¿Qué nos pasa? ¿Nos ha pasado nunca? ¿Habéis ido alguna vez a la piscina o a la playa? Sí. Y si hemos tomado el sol en exceso, ¿qué pasa? Que nos quemamos, ¿verdad? ¿No? Igual es que la playa se ha morido y se ha morido y se ha morido y se ha morido. No, 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 no. Claro, normal. Vale. Y aparte de esto, ¿qué más hace el sol? ¿Qué más hace el sol en las plantas? ¿Qué hace el sol en las plantas, chicos? A ver. No vale leerlo, ¿eh? Las fotosíntesis. Las fotosíntesis, muy bien. Muy bien. Vale. ¿Y ya está? ¿Solamente eso, el sol o más cosas? Que si no la pudiéramos vivir. Claro, si no la pudiéramos vivir. Vale. ¿El sol es igual de fuerte a todas las horas del día? No. Cuando es más temprano, por ejemplo, a las 8, a las 9, a las 10, es más flojito, ¿verdad? ¿Quién sabe a qué hora es más fuerte? ¿No hace falta que me digáis la hora? A ver. ¿Por la tarde? Muy bien. Al mediodía, muy bien. De 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, más o menos, el sol es muy fuerte. Entonces, ¿qué tenemos que intentar hacer? Evitar estar al sol. Y si estoy al sol, ¿qué tengo que hacer? Ponerme mucha crema de protección solar, una gorra, unas gafas y beber mucho líquido. A ser posible, agua. ¿Vale? Bueno. ¿Alguien alguna vez ha tenido una insola tuya o una insolación? ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿A ti? ¿Y qué te pasó? A ver. Porque en el día de las cosas eran las 3 o 4 y teníamos la tarde y tenía que beber mucho. Claro. ¿Y qué nos pasa cuando tenemos una insolación? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Cómo nos sentimos? Deshidratados. ¿Y qué más? ¿Cuál es la sensación? Mareados. A veces se vomita, nos duele mucho la cabeza. Pues eso pasa sin que nos demos cuenta, porque si pasamos mucho tiempo al sol, nosotros no nos estamos dando cuenta, pero nos puede pasar. ¿A mí la ha pasado? La ha pasado, ¿verdad? Y a veces da fiebre, nos sentimos muy mal, muy mal. ¿Vale? Pasa el horno. Bueno, entonces. Resumiendo, ¿a qué hora podemos tomar el sol? A las 8. A las 8, que hay poquito, ¿no? A las 8. Pero bueno, ¿a la 1 es bueno tomar el sol? A las 5. A las 4. A las 6. A partir de las 5 o 5 y media y antes de las 12. Eso es lo que debemos hacer. Otra cosa es que yo sé, que hasta ahora seguro que estamos en la piscina y en la playa. Eso no significa que no nos pueda dar el sol. Nos puede dar, pero tenemos que protegerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. ¿Cuándo os ponéis otros cremas de protección? En la piscina y en la playa. ¿Solo en la piscina y en la playa? No. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? Hay que ponerse crema siempre, sobre todo en verano. Y cada vez que vamos a salir a jugar. Por ejemplo, si yo salgo a jugar a las 10 de la mañana, también me pongo crema. Porque el sol, aunque sea más flojito, pero también está ahí. Y también me están dando los rayos del sol. ¿Dónde os ponéis la crema? ¿Por todo el cuerpo? ¿En la cara? ¿Dónde? ¿Por todo el cuerpo? ¿Y en la cara también? Sí. En la cara debemos de ponernos crema siempre. Siempre, siempre. Incluso en invierno. ¿En invierno os ponéis crema? No. Sí. Pues también hay que ponerse. En la cara y en las manos. Claro. Además, aquí donde vivimos nosotros, que es crema de la que casi siempre hay sol, ¿verdad? Aquí llueve muy poquito. Y aunque haya novedo y está dando el sol, ¿qué crees? Sí, ¿verdad? Si es verano y vemos que el día está muy nublado, eso no significa que no me tenga que poner crema. Me he metido que poner. Porque el sol afecta igual. ¿Vale? Pásame eso. Bueno, ¿y cada cuánto tiempo os ponéis crema? ¿Cuándo estáis en la piscina o en la playa? ¿Cuándo vais? Antes de ir. ¿Y qué más? ¿Y cuánto más? ¿Os ponéis crema cada vez que os bañáis? Sí. Pero yo a los dos. No, sí. Cada dos horas. Cada dos horas, vale. Hay que intentar ponerse la crema después de cada baño que nos demos. En la piscina o en la playa. Y si no nos estamos bañando, cada dos horas o cada hora. ¿Qué protección os ponéis vosotros? ¿Sabéis que hay diferentes números, ¿verdad? Sí. El 50 es la mala protección. Puede ser la que hay que ponerse siempre. La de 50. Da igual que ya estemos morenitos. Aunque estemos morenitos, nos ponemos una de 50. ¿Vale? ¿Qué pensáis? ¿Que por ejemplo una persona rubita y que tenga la piel muy clara tiene que ponerse una protección más alta que una morenita? Sí. Bueno, en teoría puede ser así, pero en realidad tenemos que ponernos todos la misma protección. 50. Es verdad que alguien que sea rubita y tenga los ojos claros se va a quemar más que una persona que sea morena, ¿verdad? Porque los morenitos a veces se queman menos. Pero el sol les está afectando igual. ¿Eso lo entendéis? Y el mar es que todos nos matan. ¿Y qué nos pasa cuando nos quemamos? ¿Cómo nos sentimos luego? Cuando nos quemamos. ¿Duele? A veces tenemos fiebre, a veces no nos puede rotar ni la ropa, ¿verdad? Luego nos pelamos. ¿A que sí? Sí. Vale. ¿Qué más puedo hacer para protegerme del sol? Aparte de ponerme crema. A ver. Muy bien. ¿Y qué más? Estar a la sombra. Estar a la sombra, ¿qué más? Gafas de sol. Gafas de sol. Muy bien. ¿Pero me compró cualquier gafa? En mí. ¿Dónde me compró las gafas de sol? En una óptica. En una óptica. Muy bien. No me valen las gafas que hay en los chinos. No me valen las gafas que venden en la calle. Tengo que comprar unas gafas de una óptica para que me protejan bien los ojos. ¿Qué pasa con el cristal cuando se pasan los rayos solares? Que si no es un cristal bueno y que me proteja bien, puede quemarme el ojo. Y no es broma, ¿eh? Así que cuando uséis gafas de sol, tenéis que poneros gafas compradas en óptica. No hace falta que sean unas gafas carísimas. Hay gafas de precio normal, en la óptica. ¿Vale? Bueno, ¿y qué más? Una sombrilla. Una sombrilla. Muy bien. Y cuando estoy en la playa, ¿ce falta que esté siempre en bañador o en bikini? No, no. Una camiseta. Muy bien. Si voy a estar en la playa de 12 a 5, puedo ponerme una camiseta. Y así el sol no me da tan de lleno. ¿Vale? Bueno. ¿Vosotros habéis visto alguna vez el juego de pasapalabras? Sí. En la tele. ¿Y en qué consiste ese juego? Claro, pues nosotros decimos el inicio, por qué letras decimos la palabra, y por eso decimos qué palabra es. Pero antes de empezar a jugar a eso, quiero preguntaros que si tenéis alguna duda o me queréis preguntar algo. A ver. Pero de la tele los números no entienden. Los números no lo entienden. El número, por ejemplo, imagínate una aplicación de 20, de 30 o de 50. Va en base a lo que protege. Porque tú sabes que el sol tiene un rayo que se llama los rayos buba, que son los rayos ultravioleta. Entonces, cuanta más protección tenga, más rayos buba me está cubriendo. ¿Lo has entendido? ¿Me he explicado? Sí. Vale. Y también va en base al tiempo que nos protege. Si, por ejemplo, yo me pongo una crema de protección solar 20, esa crema me está protegiendo durante 20 minutos. La de 30 durante 30, la de 50 durante 50. ¿Vale? Bueno, más o menos como está bien. Lo que pasa es que si queréis poneros uno con cada uno para considerar que hay que elegir un portavoz en cada grupo. ¿Vale? Tenéis como cinco minutos para elegir el nombre del grupo, cómo os vais a llamar y un portavoz. ¿Vale? Va a ser Iván. Este es el portavoz. Este equipo, ¿cómo se llama? ¿Y el portavoz? ¿Cómo se llama, Iván? Vale. ¿Y este? Eduardo. Eduardo, ¿y los campeones del sol os llaman, verdad? Vale, vamos a hacer una cosa. Sabéis que el pasapalabra, al pasapalabra se juega con el abecedario, ¿verdad? Entonces, tenemos solamente una pregunta por Letia. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir turnando. Por ejemplo, los supersoles empiezan por la A y los campeones del sol empiezan por la B. A ver, una cosa importante. Aunque tardemos un poquito más, se trata de que habléis todo el grupo de cuál será la respuesta correcta. Solamente me puede contestar el portavoz. Por eso no he puesto un portavoz. Pero no significa que el portavoz me conteste sin consultar con todo el grupo. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Si yo no veo que el portavoz consulta con todo el grupo, no me vale la respuesta. Son respuestas que vais a saber, seguro. Y si no las sabéis, os damos una pistilla. ¿Vale? Bueno, ¿preparados? Sí. Venga, pues voy a pensar un número del 1 al 10. Quien lo advierte, quien empieza. Vale, ya lo tengo. Sino. 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 Tú. Sino. No. No. Yo. Solamente hable el portavoz. Tres. No. Dos. Sí. El no. Vale. Pues venga. Empieza el equipo de los supersoles. ¿No? Vale. Los supersoles. Pues empezamos con la A. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer el portavoz? ¿Qué hace el portavoz, Iván? Hablar con tu grupo. Hablar con tu grupo, muy bien. Y consultar la respuesta. Luego me la dejes a mí. ¿Vale? Venga, venga. Venga. La primera, hola. Líquido más alto, más alto. Muy bien. Ahora, una cosa. Las preguntas son fáciles, pero si el otro equipo la dice, no tiene ninguna gracia. Tenéis que respetar los turnos. ¿Vale? Aunque ya sepáis, tenéis que aguantar un poquito y respetar los turnos. ¿Vale? Venga, los cambios del sol, los toca con la B. Prenda de ropa que no debes olvidar si quieres ir a la piscina. Vale, muy bien. Venga. Los super sol, el siguiente. Bueno, a ver, preparados. A ver, los cambios del sol. Hora a partir de la cual no se recomienda tomar el sol porque nos hace mucho daño en la piel. A ver. Vale, a las doce. Muy bien. A ver, si no la sabéis, os doy una pista, ¿vale? Esta no es fiesta. Contiene. Prenda de vestir que puede ser como la segunda piel. Si no la sabéis, sin pista, no hay una pista, ¿vale? Que está un poquillo más. Contiene la E. Pensadla bien antes de decírmela. A ver, contiene la E. Pensad. Prenda de vestir que es una pista. Sí, sí. Vale. A ver, ¿qué se pone? ¿Alguien que quiera hacer surf? ¿Qué se pone? Lo que es. A ver. Consultarlo. Cuando vamos a hacer surf en una tabla de surf, ¿qué nos ponemos? Empieza por la N. A ver, pone el que a lo mejor lo sabe. Vamos. Empieza por la N. A ver. A ver, a ver las monitores. Es en una pista, así lo saben. Empieza por la N. Mi grupo lo sabe. Mi grupo lo sabe. Mi grupo lo sabe. Eso es igual. Leo. Empieza por Leo. Leo. Se lo pone en una pista. Es muy apretado. Se lo pone los buzos. Y los buzos. A ver. A ver. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo? Neopreno. Neopreno. Muy bien. Muy bien. Estará un poquillo más difícil. Venga. Con la N. Venga, chicos. Con la N. A ver. Procesan las plantas para poder crecer. Muy bien. Con la N. A ver. Con la N. Un elemento de protección solar que se sujeta sobre las orejas y hace que las cosas cambien de color. Yo no escucho nada. Si no me lo dice el... ¿Habrá nada o el soporto? Gafas de sol. Gafas de sol. Muy bien. Venga. Hidratación. 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 Muy bien. Hidratación. 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 Cámara. Hidratación. Hidratación. Venga. En los campeones del sol. Los toca. Momento en el que tenemos que sacar crema. ¿Cuándo? En la calle. ¡Jugamos! ¡El portavoz! Conjunto de cosas que tienes que llevar a la playa o a la piscina. A ver, cuando nosotros llevamos cosas a la playa y a la piscina decimos, a ver, tenemos que meter la crema, tenemos que meter la toalla, tenemos que meter la gorrilla, tenemos que meter la gaja. ¿Eso qué es? Tiene tres letras, sí. Es una palabra muy pequeñita, empieza por la K de Kilo. El coche fantástico. Es como un K. Son tres letras. ¿Qué? No. Es cambiar la A y por otra letra. Se van a vender también los enfermeros de su esposa. Exacto. Claro. Se meten en un... No. Pero tiene nombre así que se utiliza más libre. A ver, venga a pensar, chicos. ¿Qué? No. ¿Qué son tres letras? Tiene solo tres letras la palabra. Y la última letra es una consonante. ¿Qué son tres letras? ¿Qué son tres letras? No te lo sabes. No te lo sabes. No. Leyes. No. A ver. Muy bien. ¡Venga, con la X! ¡Dóna en el cuerpo de color oscuro, donde tengo que ponerme más crema! ¡A ver! ¡Dóna en el cuerpo de color oscuro! ¡Dóna en el cuerpo de color oscuro! ¡Dóna en el cuerpo de color oscuro! ¡Dóna en el cuerpo! 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 Bueno, pues nada, tampoco Nada de nada Bueno, a ver Vamos a subir a alguien aquí Para que nos ayude A enseñaros a todos Cómo se pone la crema ¿Hay alguien que su nombre empiece por P? No Por P ¿Y que tenga una letra A en su nombre? No Que empiece por P y tenga una letra A Pablo Pues venga, Pablo, para arriba Ya está, ya está Ya me apoya a Pablo Hay Pableto Venga Venga, y ahora Que empiece por S Por R Por T Por A Por A ¿Quién se llama? Por R 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 Arriba Por R Por R Por R Venga Venga Venga, Pablo y para acá Aroa Bueno, a ver Mirad Hemos traído esta crema Para enseñaros cómo se echa la crema ¿Vale? Yo sé que vosotros ya sabéis por qué sois mayores Pero por si acaso se nos queda algo por ahí No sabemos echárnosla por cualquier cosa Os lo volvemos a explicar Como veis la crema que hemos traído nosotras Es de protección 50 ¿Vale? No hace falta que seamos niños para echarnos protección 50 Yo creo que tengo protección 50 Y eso es que ya estoy morenita un poco Pero yo me sigo poniendo protección 50 Y te pones moreno igual ¿Vale? Igual tardas un poquito más porque no te quema Pero lo suyo es no quemarse ¿Vale? Bueno, a ver Bueno Te le voy a poner las manitas ¿Vale, Pablo? Y ahora te la pones tú Venga, pongo las manos, por favor Te la pongo en una y tú Con eso te lo vas encendiendo Te lo tienes que encender Primero por la cara Venga Pero... Bueno, pero... Vale Hay que ponerse también En las orejas ¿Os habéis puesto alguna vez en las orejas? No Pues hay que ponerse Los chicos y las chicas Porque cuando vamos a chicar En coleta También nos está dando el sol Y los chicos casi siempre está el sol, ¿verdad? Venga A ver, a ver Venga Y en los brazos También hay que ponerse Mirad Una cosa importante Hay que ponerse crema también Aquí Que hay muchas veces Lo dejamos pasar, ¿verdad? Y nos echamos más bien en los brazos por aquí Aquí es importante ¿Vale? Igual que en las rodillas ¿Os habéis quemado alguna vez en las rodillas? ¿Ya? ¡No! ¡Qué me he quemado alguna vez en las rodillas! Y hay que ponerse crema en los pies Es súper importante Ponernos crema en los pies Yo me quemé los pies Porque nos podemos quemar la parte de arriba del pie ¿Vale? A ver, mirad Aroa, por ejemplo Estábamos hablando ahí de los lunares Y aroa tiene aquí El luna Entonces En ese lunar que tiene aroa Hay que protegerlo ¿Qué hacemos? Le echamos la crema Ahí Y nos frotamos bien ¿Eh? Hasta que se disuelva ¿Vale? El ejemplo de los lunares Aroa nos ha venido a menear Seguimos, por ejemplo, la rodilla Y el empeine de los pies Ahí ¿Vale? ¿Vale? Ahí que ves el zapatito ¿Vale? Si esto es el zapatito Venga ¿Lo grabo? ¿Vale? ¿Vale? No, no, no No, no No, no No, no Sería la parte interna del holográfico, que eso es muy importante que se nos quema, que nos creamos que no. Bueno, entonces, ¿cuál quién me hace un resumen de lo más importante, de lo más más importante, de lo que hemos dicho? Venga, a ver quién se atreve. Solo tienes que decirme la protección que tenemos que usar, a las horas que debemos dejar al sol, o a las horas que no debemos dejar al sol, y cómo me protejo el sol. Súper fácil, venga, quién se atreve. Protección 50. Venga, las horas. 8. 8. A ver. Muy bien. Venga, ¿cómo protejo el sol? Sombra. ¿Con una gorra? ¿Con qué más? Con la sombrera. ¿Con gafas? Con un sombrero. ¿Con un sombrero también? Muy bien. ¿Y qué pasa con los lunares? ¿Qué tengo que hacer con los lunares, chicos? Protegérmelo. ¿Protegérmelo con crema? ¿E ir a qué médico? Al dermatólogo. Al dermatólogo. Vale, muy bien, vos podéis bajar. Bueno, pues nada. Sí. Pues nada. Vamos a... Voy a repartir una cosita que os había traído, porque me salieron a un par de mesas, pero os lo lleváis, ¿vale? No os dejen en casa. No hay ningún problema. No, no son de ver, es una cosa chula. Gracias. Gracias. Lo podéis hacer en casa, lo podéis hacer cuando queráis aquí, con las monitoras, cuando queráis. Son unas actividades del sol, ¿vale? Que son más o menos divertidas. Y os ponen también las pautas que os hemos dicho antes, ¿vale? De qué podéis hacer para protegeros del sol. Así que nada, bueno chicos, os habéis portado muy bien. Muchas gracias por escucharnos, por haber venido y ya está. Y lo que necesitéis. Crema no tenemos. No la hemos podido traer. Sabemos que a los peques se la dimos, pero no la hemos podido traer. Porque no tenemos. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Por mí ya he terminado. Oye, ¿qué se dice? A vosotros también. A vosotros también.